Vamos a ver, este de 3, este de 2, perdón, falta Vamos Es tan difícil, esta condenada Vamos a Jaderni Volk 25, si señores Entre la crisis, los de los misiles de Cuba, los mensajes entre Estados Unidos Y no sé qué más Vamos con calma, vamos con calma Está un poco frío el clima, pero bueno, no importa Y lo vamos a dar al res premio, aquí Y se fue a la miércoles, vamos Para aquí Para aquí Pum, pum, pum No Pum, pum... No, no, ellos? ¡Mino, mino, mino, mino! Uff, escuchamos ¡Sacarra a ti, espion! ¡No estrigo! ¡Nee! ¡No! ¡A la me ofrejo! ¡Te lo perdieron! ¡Se levantaron! ¡No me lo subí! ¡Nos voy a救ar! ¡No me lo subí! ¡No me lo subí! esta poniendo complicados desde el inicio voy a poner balas ah no esta vuelta sigamos sigamos tratando de no cometer tantos errores vamos a ver ese perro pasa ah ahhh, ahi esta me lo ponen ah sale por la madre suave ahhh ya me vio mi cabron no ni como ahhh oh no corre, corre, corre una hijoputa le dije adios uff o.j alanda que me a llamas eh nos están quedando otro lado un cubro Hijo de pucha Hijo de pucha Me asustan a poder llevar a joder Hijo de pucha 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 No No llame nadie Cabrón No llame nadie Cuidado y uco Pucha Hijo de pucha Uhum Hijo de pucha Hijo de pucha Hijo de pucha Oh no escucha la hora no esto no existe esta no esta medio atento medio atento mas tío escucha me tiene feo necesito medicinas si señores ah que bueno eh se cuida tajo claro y comisión y no 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 Es por si acaso me faltó algo Si yo creo que se me faltó algo Ah bueno Ah pues si está abierto A ver si me faltó algo aquí Dios Vamos Ah bueno aquí hay algo interesante Página de fórmula puntería precisa Ojo Si señores El láser La rigilidad que hay de este muchacho Aquí vamos bien Aquí vamos bien Aquí vamos Aquí más Un problema es la falta de la poca salud Por el número estamos en 3 Vamos a ver aquí Ok Ok Ah Está salvando la tanda Bueno aquí abajo Tiene que haber algo interesante Voy a jugarla arriba primero Esta lección seria Aquí está ahora que No importa Ok Puta 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 ¿Sabe qué hacer? No sabe Tira el lento Este madre que esté despedida O este madre Este madre me lo va a echar Quede otro Quede otro A la puta Se lo encuentra Perdón Tira Cosa De Tira Cosa Tira 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 otra vez sin salud lindo belleza puto es que se me tocan adios adios y y al final entonces aquí se me queda no no tengo que ir abajo tengo que ir abajo allá al ascensor y ahí tengo que esperar un milagro aquí tiene que haber aquí tiene que estar la otra la otra que me falta pero es como y 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 Es una tontera Baja aquí y para acá del mismo lado Hay un vuelo de J 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 Un vuelo de J